El vídeo que vais a ver a continuación es una colaboración con Konami. Muchas cartas de soporte péndulo, vamos a ver ahora a continuación exactamente qué cartas nos vienen, pero bueno, lo que sabemos como digo es que es un set basado en cartas péndulo sobre todo, que incluyen 10 cartas ultra raras, 15 super raras, 35 raras y aparte como siempre en estas colecciones que son 7 cartas por sobre nos pueden incluir también cartas de la rareza rara coleccionista que en este caso son 15. De acuerdo, que pueden salir en esta rareza. Así que nada, vamos ya a darle, vamos a ver qué tenemos por aquí, que tengo muchas ganas de ver qué cartas nos pueden salir y a ver qué cosas también tenemos en la rareza de coleccionista que siempre es una rareza que la verdad que mola bastante. Así que nada, vamos con ellos, como sabéis también son 30 y hay 24 sobres, perdón, son 24 sobres, pero en este caso incluyen 7 cartas en lugar de 9. De acuerdo, así que vamos a ello, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos por aquí a Vizcón de Voltaje by Lance, pues aquí tenemos, como veis, la primera carta péndulo, de acuerdo, vamos a ir viendo porque por lo que nos han comentado en la información que tenemos, nos vienen 3 nuevas estrategias de péndulo, así que seguramente serán 3 nuevos arquetipos. Vamos a ver qué tenemos por aquí, vale, por aquí tenemos, mira, este es uno de los arquetipos nuevos, Labrysinto se llama, ahí está, de acuerdo, aquí lo tenemos, tenemos a Bloque, Bloque Oso, vale. Reloj Kukul, veis, aquí tenemos otro del arquetipo este de Labrysinto, la verdad que es un nombre complicado. Por aquí tenemos a Runika, que es otro de los arquetipos, ahí lo estáis viendo, muy interesante, oh, muy buena rara, sí señor, pues mira, una reimpresión la verdad que no me esperaba. Muy buena rara, que bueno, en el Saidec es una carta que siempre puede ir bien en según quemazos, que tiene un efecto pues parecido al artefacto Lancea, que es una carta que sí que se utiliza mucho más en Saidec. Vamos a ver qué tenemos, pues mira, tenemos una super rara del arquetipo de Labrysinto, Labrysinto, creo que antes lo he dicho mal, Labrysinto, ahí está, vale, pues primera super rara de la colección, genial. Vamos a ir viendo, mira, muy buena rara también, Rey Absoluto, Backjack, una rara también bastante interesante, otra reimpresión más. Tenemos ciclón, bueno, 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 a ver si puede salir en coleccionista esta carta porque estaría genial. Tenemos por aquí otro de Labrysinto, muy buena rara también, que se juega en su momento en Abismo Ordiente. Tenemos por aquí interruptor de Xenet, ahí lo estáis viendo, aumentador rápido, vale. Y otra super rara en este caso del arquetipo de Rúnicos, vale. Como digo, son tres arquetipos nuevos que nos vienen, los Labrysinto, el Rúnico, y luego tenemos otro que no sé si me ha salido alguna carta, si no lo veremos ahora, no os preocupéis. Tenemos a Rúnica, otra rara bastante interesante, Codicia Imprudente, pues una carta muy muy antigua. Pues vale, tenemos otra reimpresión bastante curiosa también. Esta también es una reimpresión que, de hecho, creo que salió reimprimida también en algún set hace poco. Tenemos más cosas de Labrysinto. Vale, pues este es el otro nuevo arquetipo que se llama Bylands, vale. Creo que me ha salido antes una carta, pero lo he pasado rápido porque no estaba seguro si era del arquetipo, pero sí. Aquí tenemos el tercer arquetipo, la verdad que muy muy bonito el diseño, ahí está. Pues tenemos los Bylands, los Labrysinto y los Rúnica, vale. Así que genial. Por aquí tenemos otra vez el interruptor de Xenet. Y mira, la primera ultra rara, en este caso, del arquetipo de Rúnica. En este caso es una mágica de campo. Perfecto. Pues muy bien, muy interesante. Primera ultra rara de la colección que nos ha salido. Así que, bien, ya hemos visto un poquito los tres arquetipos nuevos. Vale, sí, me había salido de hecho esta, que la he pasado antes porque no está seguro si era el nuevo arquetipo. Uy, sí, también es del arquetipo de Bylands. Un escapegoat, genial. Un escapegoat en raro, que de hecho hace poco lo han vuelto a poner a tres en el TCG. Así que, genial. Truco de trampa, muy buena trampa también. Pues muy interesante, muchas reimpresiones muy buenas. Truco de trampa, bastante interesante. Más cosas de Labrysinto. Tenemos más cosas de Runicos. Oye, qué cajano. O sea, qué colección más buena. Porque es que las reimpresiones son una pasada. O sea, esto también tiene pinta que puede salir en realidad a la coleccionista. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos sacarla. No lo sé, pero vamos. Tiene pinta que esto tendría que salir. Y tenemos por aquí, mira, una fusión de Runica. Genial. Pues muy sorprendido, la verdad. Muy sorprendido. Porque, como digo, reimpresiones súper, súper interesantes. O sea, y de hecho, ahora mismo la fragancia Anti-Chill 2 es una carta que ya, de por sí, es muy buena. Pero que en este formato se está viendo muchísimo más. Gente que incluso la juega de Main, del principal. Más cosas de Bylanes. Aumentado rápido. Vale, otra reimpresión también bastante interesante. La Lilith. Otra vez la Felicia. Aflicción del Demonio. Estufagato de Labris Linto. Y tenemos otra súper rara de Labris Linto. En este caso, una mágica de juego rap. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues la verdad que estoy bastante sorprendido por las reimpresiones. Mira, otra nueva reimpresión. El Artilugio de Evacuación Compulsiva. Siendo alguna una carta que en su momento era una carta súper poderosa. Tenemos por aquí más cosas de Bylanes. Una fusión de Péndulo. Otra vez el Escape Goat. Troika de Péndulo. Otra fragancia. Genial. Y tenemos por aquí, este es el campo de los Bylanes. Vale. Muy bien. Genial, genial, genial. Bueno, pues la verdad que... A ver si tenemos suerte. Nos sale con una rara coleccionista. Rey absoluto. Otra vez la muralla. Sabéis que muchas reimpresiones buenas, eh. Oh, la alianza de duelistas. Otra reimpresión muy buena. Que bueno, esta sí que era un poco más de esperar. Porque es una carta de soporte a Péndulo. Pero muy, muy buena reimpresión esta. O sea, muy bien. Muy bien esta carta. Unas más cosas de Labris Linto. Y otra súper rara en este caso. De rúnicas de juego rápido. Vale. Genial. Pues vamos a continuar. Otro escape Goat. Más cosas de Labris Linto. Ya tenemos tres. Genial. Libro de... Bueno, pero ¿qué pasa? O sea, estoy flipando con las reimpresiones de esta colección. Libro del Eclipse. Muy buena carta también. En un formato se jugó muchísimo esta carta. Para poner todos los monstruos boca abajo. Y así pues evitar cualquier negación o cualquier cosa. Muy bien, la verdad. Más cosas de Labris Linto. Otra vez la fusión del Péndulo. Y otra vez la mágica súper rara. Que de hecho nos había salido en el sobre anterior. Muy bien, muy bien. Pues... Genial. La verdad que... Mira. El ciclón. Creo que es el segundo o el tercero que nos sale. Astrograph. Esto también era bastante de esperar. Porque si es una colección de péndulos. Pues esto... Que de hecho ahora mismo está limitado juntamente con el... Con el Monkey Board. Muy bien. Muy buena carta. La muralla. Invasor. Y tenemos el campo de los Bylands. Bueno, pues tenemos dos campos del arquetipo este de Bylands. La verdad que es increíble. Porque esto es como una ciudad súper moderna. Y esto es un poco... Pues parece como un pueblo, ¿no? Un poblado. Muy bien. Pues genial. Continuamos. Vamos a ver. Tenemos otra codicia. Otra Lilith. Sueño Rúnico. Otro Compulsori. Más coste de la Brislinto. Escape Goat. Y tenemos otra súper de Bylands. Ahí está. Muy bien. Bueno, de momento una Ultra Gara. A ver si tenemos más suerte. Y vamos sacando más cositas. Otro Clipset. Vale. Qué bonito. Tenemos una fusión de Rúnicos. Ahí lo estáis viendo. Vale. Bueno, pues por lo que podemos ver, Rúnicos es un mazo que seguramente se basará en fusiones. Porque ya hemos sacado también otra fusión del arquetipo. Así que, bien. Tenemos más truco de trampa. Cignón del Cosmos. Otro Backjack. Truque de Péndulo. Condición Prudente. Y mira, pues tenemos la siguiente Ultra Rara, Ariana. La siguiente de la Brislinto. Ahí la estáis viendo. Genial. Genial, genial, genial. Bueno, pues segunda Ultra Rara. Así que, vamos bien. Vamos bien. Vamos a ver qué más tenemos. Truco de trampa. La Brislinto. Otro Astro. Y tenemos esta Super Rara que ya la habíamos visto. Vamos con el último sobre de esta primera mitad. Así que llevaremos 12 sobres con este. Violence. Otra Antispel. El Ciclón. La Lilith. El Libro del Eclipse. Y otra vez, el Ojo del Guerrero Violence. Vale. Bueno, pues esta ha sido la primera mitad. Los primeros 12 sobres. Así que vamos con los otros 12. Y a ver si tenemos la suerte de sacar alguna. Rara Coleccionista. Vamos a ver. Truco de trampa. Más cosas de violence. Más de violence. Y tenemos, pues mira, el campo de la Brislinto. Ahí lo estáis viendo. Muy, muy bonito. La verdad. Genial. Continuamos con el siguiente. Tenemos Compulsori. Mira, tenemos la otra. La Malicia que creo que aún no nos había salido. Vale. Otra Alianza de Duolistas. De Duolistas. Y tenemos este Bylands. Que este sí que no nos había salido. Muy bien. Continuamos con un Astrograph. Una Fragancia de Hechizos. Invasor de la Oscuridad. Interruptor de Xeneth. Otra Lilith. Esto por aquí. Y tenemos otra súper rara de Rúmicos. Bueno. Pues vamos. Vamos a ver qué más tenemos. De momento, pues bastante, bastante bien. Porque nos están saliendo pues bastantes cosas de los nuevos arquetipos. Y aparte, pues como estáis viendo, las raras que son reimpresiones son una auténtica... Oh, ¿cómo? 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 Suerte. No he acabado la frase aún. No he acabado la frase. Pero es que esto ya... Esto ya. ¿Qué está pasando? Digo, ya no va a haber nada más así de reimpresiones. ¿Cómo? El Lufón y el Pájaro del Candado también sale. El primero que nos sale, nos sale como al sobre 14. Esto sí que ya es... Vamos, o sea, no me lo esperaba para nada. Como esto también salga... Bueno, claro, es que no sé que gardas salen en coleccionista. Pero como esto también está en coleccionista. Juntamente con la Fragancia de Antechizos y el Ciclón. Vamos, o sea... Son cartas muy buenas. Increíble. Increíble. Y eso también tiene pinta que puede salir en esta rareza, ¿eh? O sea... Qué bien, qué bien. Vamos a ver. Tenemos otra súper. ¡Uepa! Se me caen las cartas. Bueno, pues la verdad que... De esta colección... Aparte, obviamente, de destacar los tres nuevos arquetipos. Las reimpresiones que hay. Es que no doy crédito. O sea, no doy crédito. Porque es que son muy buenas. Son muy buenas. Vamos a ver. Mira, otra vez la fusión. Bueno, ya nos van quedando poquitos sobres. Vamos a ver si tenemos alguna sorpresa. Otro ciclón. Vale. Esto es el sobre de las reimpresiones. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué más hay? No creo que haya otra. Mira, el segundo. Cada vez que hablo de las raras me sale un drol, ¿eh? Así que voy a seguir hablando. No creo que haya ninguna sorpresa más de raras. Porque vamos... Otra fusión. Vale. Tres últimos sobres. Vale. Y en teoría... Tienen que salir más ultra raras. Porque es que... No me lo creo que... Que no me salga ninguna más. Tiene que salir alguna más, digo yo. Sí, seguro que saldrá. A ver si aquí tenemos. Pues sí, aquí está la tercera. Sí, señor. Aquí tenemos la tercera ultra rara. Bienvenida del Labris Linto. Ahí la estáis viendo. Como un... Bueno, un guerrero y lo estáis viendo. Muy bonita. Vale. Pues tercera ultra rara. A ver si tenemos suerte. Y podemos abrir una cuarta. Estaría genial. Otro Astrograph. Tenemos esta súper rara. Y vamos con el último. Vamos con este último sobre. A ver, a ver. A ver si habrá sorpresa. Vamos a ver. Rodicia. Imprudente. Vamos con la Lilith. Y aquí detrás estará la última carta. Una trampa. Que es de... Fallo Fantas... Esta no había salido, creo. Fallo Fantasmagórico del Archidemonio. Vale. Pues ahí está. Bueno, no hemos sacado rara coleccionista. Pero aún así... Qué colección, chicos. Qué colección. Vamos a destacar las ultra raras. Pues nos han salido dos cartas. Del nuevo arquetipo de Labris Linto. Ahí lo estáis viendo. Y una ultra del arquetipo de Runicos. ¿Vale? Fuente Runica. Ahí está. Y bueno, pues la verdad que muy, muy contento. Sobre todo que, bueno, hemos conocido estos tres nuevos arquetipos. Los Bylands, los Runicos y los Labris Linto. Y esto de aquí, o sea, las reimpresiones de esta caja, me diréis, el Artilugio de Vacación Compulsiva. Esto de aquí. Esto de aquí, chicos. O sea, qué locura es esta. Qué locura es esta que salga aquí. Codición Prudente. El Rey Absoluto, Backjack. El Escape Boat. Esto también no está mal. Esto está muy bien. Ciclón de Cosmos. Libro del Eclipse, quiero decir. Muralla del Hierro Imperial. Alianza de Duolistas. Es que no me voy a cansar, pero es que, fijaros, nos han salido dos, ¿eh? Únicamente, pero bueno. Fragancia Antiechizos. O sea, Astrografo. O sea, por favor. Esta colección, chicos, o sea, es un escándalo. Lo buenas que son las reimpresiones. O sea, sin duda alguna, merece la pena. Aparte de, bueno, pues haceros de las nuevas cartas. No únicamente de las reimpresiones. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, que podáis dejar un fuerte like, un comentario, cualquier cosa, pues en los comentarios. Desde aquí, seguir mandando las gracias a Konami por mandarme estos productos. Y nada más. Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!